Con gran entusiasmo, reciben a los líderes delegacionales del Magisterio Mexiquense en el Auditorio Agrippín García Estrada. Marco Aurelio Carvajal Leiva incrementó un electrodoméstico para alcanzar los nueve que serán rifados en los festejos del Día del Maestro. De igual manera, otorgó las aportaciones correspondientes a cada uno de los 1.022 comités delegacionales. Las puertas del Auditorio Agrippín García Estrada se abrieron desde muy temprana hora el pasado sábado 4 de mayo para recibir a las delegadas y los delegados de los 1.022 comités que componen al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. El motivo del viaje que realizaron los más de mil profesores provenientes de toda la geografía estatal fue recibir los obsequios que el profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario general, en conjunto con el Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024, otorgó para que, en los próximos festejos delegacionales, las y los docentes, además de una fiesta, puedan participar en una rifa y llevarse un obsequio otorgado por su organización gremial. Cabe mencionar que, año con año, durante los meses de diciembre y mayo, el Comité Ejecutivo Estatal en turno envía electrodomésticos a cada una de las delegaciones sindicales para festejar a los profesores por tal motivo. Además de los eventos regionales, el secretario general del CEMSEM envía diversos artículos, de tal manera que en cada una de las zonas los maestros puedan ser acreedores a diferentes regalos. Históricamente, los insumos otorgados a los cuadros delegacionales oscilaban en seis artículos, durante el periodo 2000-2003, teniendo un incremento en el 2006-2009 para alcanzar los siete obsequios, mismo que se mantuvo hasta el mes de diciembre de 2023, cuando Carvajal Leiva decidió implementar un artículo más, llegando a ocho para los eventos decembrinos y sumando uno más a esta última entrega en el 2024 para festejar el Día del Maestro. En dicho encuentro, también fueron entregadas las economías a cada una de las delegaciones, de tal manera que los líderes delegacionales puedan buscar las mejores condiciones para festejar el 15 de mayo con cada uno de los maestros pertenecientes a sus zonas. La entrega estuvo presidida por Marco Aurelio Carvajal Leiva, quien además notificó a los delegados de actividades vinientes, solicitándola socializaran con cada uno de los profesores de la base magisterial.